Música Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti Por lo tanto, nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo Desde Colombia o desde cualquier lugar del mundo Lo escriben Me preguntan Que cómo saber Si el uno O el otro O no Si el uno y el otro O el otro Si el uno y el otro O el otro, digo Es infiel Y el otro es Cachudo O es cuernífero O bobo Como dice uno Pues Normalmente en cualquier Espacio Informal Pendejo también a veces dice uno Pero Más que eso de pendejada O de ser bobo Todo concluye Que eso lo voy a desmenuzar En que el amor Se está El amor de pareja El amor de hombres El amor que no trasciende Está ya Extinguiéndose Y de ese gran amor Queda un pedacito de amor Que quizá eso Lo sostenga Y hay medio Picos Medio besos Medio miradas Pero ya Es más Sin color y sin amor O con un amor ya de De amigos Cierto Entonces Lo vamos a ajustar Esas señales Que 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 uno Puede estar observando O son signos Que a uno le dicen Esto se acabó O se está acabando Y lo único que lo mantiene Es el esperar Porque eso ya se acabó Prácticamente Entonces Esas señales Las vamos a adaptar A lo que hoy se vive A lo que hoy Y hace 20 Hace 30 No hace 20 años En Colombia No hace 30 años En Colombia No se veía Y ya verán Y ya verán por qué O sea Son signos Que van de acuerdo A lo que se está viviendo En pareja Teniendo en cuenta La tecnología Teniendo en cuenta Donde ahora uno ya conoce gente Por todo el mundo Y en ese mundo Puede encontrar Nuestro gran amor En estos aparatos Aquí donde yo estoy En interacción Es donde uno consigue Posiblemente Pareja O dispareja O infidelidad ¿No? Pero uno puede conseguir También su gran amor Casos Se han visto Cerca a mí Muchos Que hoy en día Ya se fueron del país Y están viviendo Rico Y amando ¿No? Entonces Siempre que hay Una relación de pareja Para medir Si es que de verdad Es sostenible Más bien El proyecto de vida Pues Coloquemos una balanza ¿Cierto? La de la justicia Donde En un lado De la balanza Se mide lo bueno Y en el otro Se mide lo malo ¿Cierto? Lo bueno Que es lo que Mantiene Esa relación Lo malo Lo que lo destruye Ahora Donde más Se inclina El peso Es Ahí Donde nosotros Tenemos que Como Tener Atención Concentrarnos ¿Por qué La balanza Se está yendo Hacia donde No queremos Que se vaya O Queremos que se vaya Por ese lado ¿No? Un ejemplo Alguien que quiera Terminar Con alguien Con otro Alguien Pues dice Ojalá La balanza Sea En contra Del amor Porque yo ya No quiero estar ahí Porque es que yo Ya busqué Otra balanza ¿Cierto? Entonces En esa balanza De pareja Donde lo justo Que es el centro Va a decidir Es donde uno Valora O desvaloriza Lo que está sucediendo O sea Valoro Que amo O O desvalorizo el amor Porque ya estoy cansado Un ejemplo Pero es un amor De hombres Recordemos siempre Yo ahora sí entiendo Muy bien Cuando se habla De un amor Trascendental O un amor De hombres El amor Que se espiritualiza Pues nos lleva A A grandes caminos El amor Que se materializa Pues ya siempre Va a ser Un fracaso ¿Cierto? Cuando uno Tiene sospechas Hombre o mujer Que el otro Está engañando Que como Que me está Traicionando Pues uno se da cuenta Porque Hay lenguajes Que hablan ¿Cierto? Un lenguaje corporal Un lenguaje gestual Un lenguaje verbal Un lenguaje visual Un lenguaje de contacto Quinestésico Quinestésico ¿Cierto? Y ahí uno se da cuenta Cuando Cuando está atento Porque si está Uno en reality Si está Uno en pendejadas Viendo hoy El mundial Mañana Va y ve ¿Cómo se llama? La vuelta a España El otro día Va y ve Bueno Al otro mes ¿Qué más así? En bobaderos ¿No? Desfiles Al otro mes Se mete en el reinado Todas las actividades Que a uno Los mantienen Borreguito Y ciego Y que uno Tiene tiempo De pensar Pues quizá Nunca se dé cuenta Por qué me engañan ¿No? Sabiendo que uno Es culpable También Del engaño Pero Dice alguien Que sabrá Dios Quien fue Dice La verdad No es tuya Ni mía Es de los dos O sea Que el problema No es tuyo Ni mío Es de los dos Y uno Está tan borreguito En tanta cosa Que no lo hace A uno Pensar Que uno Está equivocándose Y cuando se da cuenta Perdió Puede perder Una gran dama O un gran hombre O puede que los dos Sean grandes Porque por lo general Todos somos grandes Y entre grandes Pues nos vamos Para otro lado Donde hay mayor Grandeza Hay mayor amor Hay mayor comprensión Hay mayor cariño Etcétera Etcétera Entonces Esa realidad No debemos Negarla Por más pequeña Que sea Insignificante Para muchos Pero no es así Las pistas Que uno se debe Dar cuenta De engaño Debe abrirnos Como el alma Del discernimiento Pues para uno Revaluarse Y poder recuperar Lo que uno ama O No revaluarse Y seguir uno Equivocándose Y perder O Si hay alguno Tóxico Pues mejor Dejar que se vaya Y antes Uno se salva Cierto Porque cuando llega A ese grave Toxicidad Es muy grave Y es muy fuerte Pues vivir uno Constantemente En angustia De pareja De desamor Uno Bueno En mi experiencia Hablo por mí Uno se da cuenta Cuando lo engañan Aún Dudando Que me engañan Entonces Uno no puede Tener la absoluta Certeza Porque no conoce Al otro Pero Engañar No es estar Con otro Tampoco Engañar Es decirle Te amo Y no lo siente Cierto Te amo Y no lo demuestra Eso es engaño Entonces Uno Por más que no tenga La certeza Esa se conoce Si conoce Al otro O nunca Lo ve Con el otro O en un caso Una mujer Que lo vea Uno con otra Los signos Demuestran Lo que uno es Demuestran Que ya no quiere A la otra persona Y eso Nos descubre Y nos Evidencia Ese compromiso Que ya no es compromiso Y quizá Uno no confiese Por temor A herir Pero ya está Uno herido Y la otra persona En su silencio Está herida Y siente Que ya no La aman O que lo aman Ya con eso Ya hay una herida Pero uno Si debe Cuando le dejan De amar Definitivamente Aceptar Y salir corriendo Y desapegarse Y ¿Qué decir? Si va a llorar Llore Es normal En un proceso De estos Y hacer la separación Correspondiente Entonces A continuación Vamos como a A dar esos signos Y señales ¿Cierto? Que muchos No se dan cuenta O quieren saber Sabiendo que Ya perciben Que los engañan Sea con otro O sea En su soledad Que no tenga nadie Pero ya no siente nada Eso ya es un engaño Que ya no aman Entonces Dar luz A las personas Que a veces No creen Que ya no son amadas Y se obsesionan Tanto Que se dejan maltratar Y siguen ahí Yo por lo menos No es que esté En contra De la infidelidad Porque Cualquiera Que lo dejan de amar Uno consigue otra persona Yo Lo haría Si siento Que no me aman Que me engañan Que ya no siente nada Por mí ¿Yo qué hago ahí? ¿Cierto? Si no me ayudan A construirme A ser grande ¿Yo qué hago ahí? Entonces Vamos a dar Unas Unas Pequeñas claves Adaptadas a hoy Donde Debemos de estar Entendiendo Esas señales Que nos dan luz Para tomar decisión La decisión No es terminar Es una de las opciones La decisión es ver ¿Qué está pasando En mi pareja? ¿Cierto? Así como dice Algún amigo mío ¿Seré yo maestro? Porque uno siempre Culpa al otro O a la otra Siempre Uno culpa A los demás Pero nunca Se ve en el interior Y uno dice De verdad Puedo tener una culpa Que la otra persona No me quiera O él tiene unas culpas O ella tiene unas culpas Que de verdad Yo dejo de querer A esta persona Porque tiene cosas Que me maltratan Que me entristecen Que de una u otra forma Ocurren en mí Una toxicidad Y una forma De Tristeza ¿Cierto? Que ocurre pues En el diario vivir En el diario vivir Entonces Es muy importante Que nosotros Dentro de esta charla Que es sencilla Dentro de esta Dentro de este Abre bocas Dentro de este De esta pincelada Este Chulito Que llamamos nosotros Que es así Este llamado De atención Pues tenemos Que darnos cuentas Cuenta Cuando nos engañan ¿Cierto? Y Sacar conclusiones Tomar decisiones De acuerdo A esa balanza ¿Cierto? Y Recuperar La relación O dejarla ir Bueno Entonces vamos Con una de tantas Que se oyen hoy en día Una de tantas Señas Que uno puede Descubrir En el fiel ¿Cierto? Esto Esta charla va Porque me la han pedido Y yo la veo Pues necesaria ¿No? También Son temas interesantes Y son temas Que no es para que crean Esto como una verdad Sino Para que nos demos cuenta Que Pues que podemos estar Encajándonos En algunos aspectos De lo que se va a decir ¿Cierto? Entonces Ya sabemos Que todos Manejamos las redes sociales ¿Cierto? Yo por trabajo Y por trabajo Me la paso En En el teléfono O en el computador ¿Cierto? Entonces Muchos Por trabajo Van a estar Metidos En En las redes sociales Ahora Cuando uno está En las redes sociales Y Bueno Hablemos de los que Poco Se involucraban En las redes sociales ¿Cierto? Y llega Un momento Donde Ellos Se pegan Como decimos acá Se pegan Al computador Se pegan Al teléfono Se pegan A O sea Se vuelve uno Más adicto Al Al manejo De las redes Porque Porque uno está No Compartiendo Con mucha gente Está compartiendo Con alguien especial A mí me ha pasado Es tan bonito Compartir con alguien Que uno Siente amor Sabiendo que Puede vivir lejos O puede vivir cerca Pero Por no tenerla Aquí Pues La tengo aquí En las redes Sin ser obsesivo Pero Me gusta estar Con lo que yo quiero Y para el inconsciente Así yo estoy ahí En el computador Pues estoy con ella Y vive todo Y siente todo igual Como si estuviera cerca Entonces Se obsesiona a uno Por las redes sociales Pero no es en tanto Las redes sociales Es Es el sofisma Que uno le dice a la gente No Es que yo Manejo Las redes sociales Es que Me escribe mucha gente Para los que trabajamos Es válido Con solo Computador O redes Aún También uno Puede ser infiel Si está Entre la balanza Que se está perdiendo Toda una relación De pareja Pero Para estas personas Que se empiezan Como a entregar A las redes sociales Pero no se entregan A las redes sociales Sino A una persona ¿Cierto? Y eso No lo sabe Sino él Y Ya no se despegan Se vuelven Como adictos Miren Yo he tenido Charlas hermosísimas Con mujeres Hermosísimas Pero más Con una mujer Que me guste Con la que a uno Le mueve el piso Le mueve el corazón Entonces Hablamos Es de los que Mueven corazón No Con Ni pacientes Ni amigos Ni de trabajo Hablamos de los que Aquellas personas Que le mueven el corazón Cuando nos mueven el corazón Cada momento Que uno tiene Libre A una otra persona Si los dos se mueven Pues uno quiere estar Pegado A las redes sociales Bueno A alguna red Donde se pueda comunicar Con esa persona Pero la última No es red Solamente uno se comunica Con esa persona ¿Cierto? Y uno justifica Cualquier cosa Para que la otra persona No se dé cuenta O se pone bravo Si uno se le acerca Entonces Hay que ver eso Si Si la persona Se le acerca Y dice Que es Que la otra Le pone brava Porque está uno Hablan de su intimidad Aunque si hay que tener Una intimidad también Pero ya cuando uno Sospecha que A toda hora en el teléfono A toda hora en el computador A toda hora No sé en qué red Pues uno tiene que tener en cuenta Esas señales de humo ¿Cierto? Y se supone Que gradualmente Uno se va Aficionando A compartir con esa persona Que a uno le encanta Y cada vez Y cada vez le da más tiempo Y más se aferra Al móvil Al teléfono ¿Por qué? Porque es que ahí está El contacto de esa persona Que a uno le encanta ¿Cierto? Entonces Uno como pareja Ve que Que ella cada vez Más En el caso mío ¿No? Que ella sea una mujer Cada vez más Se mete Al teléfono Cada vez más La veo Adicta O ustedes Damas Adicto Adicto Empiezan con poquito Y terminan con mucho Entonces Ese excesivo Manejo Donde ya se pone Brava o bravo El personaje Donde ya empieza A Descuidar A las otras personas O a A la otra persona O a los hijos O al llamado amor ¿No? Donde empiezan a descuidarla Y donde ya yo Oculto muchas cosas Y soy re celoso A que se acerquen A Pues cuando yo estoy Entablando alguna relación O alguna conexión Más bien Con alguien Ahí es donde uno observa Que hay Un Nazquirla De seña De infidelidad Ahora Y Cuando uno Está ahorrando Constantemente Sus registros Pues les dejo Para que ustedes Interpreten ¿Por qué borra Todo? Porque puede haber Algo Ilegal Que va en contra De esa relación Mensajes Llamadas Todo lo borra Y yo Conocí a esa mujer Que nunca borraba Nada O esa mujer Me conoció Que yo nunca Borraba Nada Y cuando uno Empieza ya a borrar Y a borrar ¿Cierto? Es una seña Extraña Es algo Que me está diciendo De una manera Hay un registro De infidelidad ¿Cierto? Yo sí Digo que El Face O cualquier Red Es de uno Sí Estoy de acuerdo Pero que nunca Me dejen mirar Que todo sea Escondido ¿Cierto? Que De una u otra Manera Es esconder Me haga perder La confianza Es que eso Es una señal Muy fuerte El O sea Desde ahí La confianza Se quebranta Se quebranta Pero recordemos Que la confianza Es como dar Enfianza Mi ser Al otro Y el otro Me da Su ser Enfianza Para que lo custodie O para que la custodie Es un custodio Y eso es como Como por amor Te cuento todo Pero cuenta uno todo Y es problema No cuenta No cuenta nada Y es problema Entonces ¿Qué hace uno ahí? Volverse tapado ¿Cierto? No contar nada Y ser infiel O esa gran mujer Que entienda cosas Que uno cuenta cosas Y que entienda que uno Le tiene tanta confianza Que le cuenta cosas Y no es infiel Es que la infidelidad No es solamente Ir darse un beso Con otro La pérdida de confianza Es infidelidad La No comunicación Es infidelidad Decir mentiras Es infidelidad La fidelidad Es por ejemplo Que le digan a uno Que le diga a uno La esposa La novia Esposa para los casados Novia para los no Que le diga Hay un muchacho Que me molesta Me molesta Y sabe que Soy casada Y todo Y así ¿Qué hago? O sea Yo digo que Si hay verdadero amor Y si los dos Alimentan el amor Uno no necesita Vulnerar su relación Puede aparecerle A uno la reina Pero uno Es tan bonita Esa relación Que uno No va a cambiarla Si no más Tiene que molestar Mucho ella O uno mucho Demostrarle La balanza Que hay más Cosas negativas Y tóxicas Para uno Ir a buscar otra Pero lo más bonito Es la fidelidad Es decirle Ya no te quiero O ya no estoy sintiendo Nada por ti Eso es fidelidad También Entonces ya hay decisión También de ustedes Si logran A través del diálogo Y a través de La confianza Y eso Mantener una relación O terminarla Porque no hay Confianza Entonces El móvil Ahora vamos Otra seña Otra seña Que nos puede decir Peligro Peligro Posible La infidelidad Hablemos De las infidelidades De macho alfa O hembra beta Porque yo a veces Meto otras infidelidades Que no se cuentan La infidelidad De la confianza La infidelidad De no decir la verdad La infidelidad De decirle De verdad Que me estás cansando Me estás cansando Molestas mucho Eso es fidelidad Entonces tantos elementos Que hay Pero hagamos Una amalgama De infidelidades Del macho alfa Y de la Y la hembra beta Que está saliendo Con otro macho O uno con otra Hembra beta Entonces Hablemos En ese aspecto Y voy a hacer Una fusión Con La infidelidad De De no decir La verdad O de no contar O etcétera O de no saber Escuchar Por eso es que Uno lo vuelve Entapado Porque cuenta Uno algo Y que debe contar Entre pareja Por la confianza Y se forma Es un problema Tremendo Entonces Cuando La pareja Esta es una Y esta es la otra Compartían Todo lo compartían Hablo de Una pareja ideal Porque eso no es chiste Compartían Todo Se contaban Todo Ahora ya no se cuentan Todo Ya no comparten Todo Ya no salen Ya hay salidas De uno Del otro Sin decir A donde se va Se inventa Muchas cosas Y se deja De involucrar A la otra persona Para que participe Entonces Eso es una señal Cuando Un ejemplo Ella dice Él me llevaba A ver conciertos Y siempre me involucraba En el concierto Ahora No me volví a involucrar En los conciertos O en conferencias O lo que Más les apasionaba A los dos Y ahora ya no volví a involucrarme Y se va solo A las conferencias O solo Al concierto No crean Que es que se va Solito Es porque ya Estás excluyendo A la otra persona Y cuando uno Excluye A otro Es porque El corazón Ya no participa En la vida Del otro Si se puede reactivar Otra vez Y decir uno Ay yo Yo estaba perdiéndola Por mi culpa Y yo sé Que ella es buena Y vuelvo otra vez A expandir mi corazón Y mi alma Y mi amor Hacia ella Y se reconcilian Y vuelven a amar A uno le puede pasar Donde dura una semana Como que no quiere saber Nada de su pareja Como muy cansado Como que esto No sirve Entonces Cuando ya Se excluye A una persona En actividades Donde se participaba Antes A no ser que ella No quiera Cierto Ya ella misma Se excluyó Pero es cuando Uno la excluye O a uno Lo excluyen Entonces O empieza A hacer cosas Que no hacía Nunca Y se pierde No ahora Me gusta Ir a jugar Ajedrez Un ejemplo Y me voy A jugar Ajedrez Si se perdió O ella le dice A uno No es que a mí Ahora me gusta Ir a A la moda Sabiendo que Nunca le gustaba Y vamos Vamos Donde es la moda No, no, no Es que allá No dejan entrar Hombres Ejemplos Lo excluyen Cuando aparece Algo nuevo Y de verdad Uno ni siquiera Le dan señas De conocer Ese nuevo Es Muy posible Uno entender Que Definitivamente Esta persona No quiere Compartir Contigo Ya no siente La pasión Para compartir Contigo Y Y que puede haber Un alguien En el camino ¿Cierto? Un alguien En En el interior De esa persona Porque ese espacio Que ya yo no No ocupo Lo está ocupando Otro O lo está ocupando Otra Entonces Si debemos De estar Dándonos cuenta Y hacer Como exámenes De ¿Cómo decir eso? Exámenes De Conciencia ¿Qué está pasando Para que me excluya? ¿Cuánto tiempo Ya lleva Excluyéndome? ¿Cuánto tiempo Yo llevo Excluido? Excluido Y no me dice Nada O yo ¿Cuánto tiempo Llevo Excluyéndola? ¿Cierto? Aún En un abrazo Entonces Ya no la abrazo Entonces Ya No soy El romántico De antes Pero también Hay que evaluar Si es que ella Le quitó Un romanticismo Lo digo porque A mí me han quitado El romanticismo ¿Cierto? Uno puede llegar Uno puede ser Muy romántico Pero a la otra persona Le puede tumbar A uno Su romanticismo Donde uno Le escribe algo Y no dice nada En Whatsapp Que están O cualquier red Escribe uno algo Un poema así Grandoto Bien lindo Y ni siquiera Hace un comentario ¿Cierto? O los artistas Que le escriben Una canción Y se la envían Y la otra persona Ni siquiera Da la impresión Que la escuchó Entonces A uno le quitan El romanticismo Y uno Encuentra el romanticismo En otro lado Y dice Tenlo por seguro Que ella se queda Pero Si no sucede eso Que Ella es Súper atractiva Conmigo Y yo la excluyo Siendo ella Muy buena Es porque ya Yo no estoy sintiendo Nada por ella Y Posiblemente Ya sea infiel Porque ni siquiera Le digo ¿Cierto? Ahora Las reuniones Es Esos Espacios ¿No? Donde Uno Comparte ¿Con quién? Con esa persona Que uno dice Amar ¿Cierto? Si la persona Ahora Le dio La Reunionitis Aguda O Se lamentó El trabajo En la empresa Pero gana Igual Donde Le toca Trabajar Hasta las Dos de la Mañana Que porque Tiene que ir A reuniones Que porque Tengo que ir Al balance General Y cada Cada vez Hay más Trabajo Más Obligaciones Nuevas Obligaciones Más Tiempo Más Reunionitis Observen Y digan Esto ya lleva Mucha Mucha Frecuencia Esto ya Como que se está Repitiendo 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 Y él Ni siquiera O ella Dice Es que Ni se cansa No reniega Contra el trabajo Dice Que le Amentaron Las responsabilidades Que le toca Ahora Cada Reunionitis Trabajar Hasta las Tres De la Mañana Y se Levanta A las Siete De la Mañana A volver A la Empresa Eso es Sospechoso Eso es Es una Señal De humo Otra Señal De humo Oscuro Donde uno Se va Dando Cuenta Que Hay un Algo Por ahí Que no Cuadra Cierto Y es Probable Que esa Persona Con mucha Naturalidad También Haga El que Reniga Contra el Trabajo Cierto Ahora Si Esta Persona Llega Tarde Trabajar Ahora Mucho Supuestamente Y cada Nada Justifica Eso Nervioso Es Porque Es mentiras Porque Dice Por ahí Que la Escusa Que sea Sin petición Previa O sea Que uno No Ha pedido Manifiesta La Culpabilidad Manifiesta Que algo Que tiene un sentimiento De culpa Escondido Por eso Para ser Para ser fiel Pues Digamos La Verdad Digámosle Yo veo Que como Que no Ya no estoy Sintiendo Nada Por ti Pero no Se pongan Bravas Porque Eso Hace Más Daño A la Pareja Pregunten Que pasa Que será Y Muchas Parejas Han Vuelto ¿Por qué? Porque Viene Esa Gran Dama Que Dialoga Que Entiende Que Ora Habla Bien Orar Es hablar Bien Oración No estoy Hablando De religión Habla Bien Dice Dice Mi amor Pero ¿Qué pasa? Cuéntame Lo que te Está Pasando ¿Por qué Crees Que no Sientes Nada Por Mí? Y así Un discurso Grande 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 De la Gran Dama Que Uno Dice De verdad Que demuestran A uno Que Que hay Madurez En la Pareja Y que Hay posibilidades De salvar O no salvar Porque ahí Se concluye También En una Charla O en varios Diálogos Eso es Fidelidad Y fidelidad Es uno Callar Y no Contar Lo que Uno Siente Cierto Entonces Seamos Grandes En En esa Fidelidad Para no ser Infiel O seamos Grandes Para entender Que esto Se acabó No seamos Grandes Para evitar La infiel Ahora No sé Si hay mujeres A mi no me ha pasado Nunca eso Y nunca he estado Casado No sé Que es eso Pero no sé Si hay mujeres Si eso parece Un mito Para mi Que hay mujeres Que quieren Nacer Si están Con un Casado No Le colocan Las marcas Del De labial O de los labios Más bien Marcados Con labial En una Prenda Me imagino Que sí Me imagino Que sí Entonces Una señal Para las mujeres Que quieran saber Si su Marido O novio Es infiel Pues ellas Disimuladamente Van Dándose cuenta De marcas Y no solamente En la camisa También En la piel Y en las actitudes Que es una marca En las miradas En el lenguaje corporal Son marcas No solamente Miren la ropa No Miren la actitud De esa persona Donde ya no me abraza Donde ya no me dice Tan linda Que estás Cierto Es porque ya uno Pues encuentra Quizá Otra persona Otra persona Para decirle eso Pero Recordemos que La infidelidad No es un pecado La infidelidad Es una Seña Para Arreglar Una relación Que se está Cayendo Que se está cayendo O para terminar Del todo Porque definitivamente Ya se cayó Hace mucho tiempo Tenga hijos O no A veces Terminar es Muy bien Bien Porque los dos Son tóxicos A lo último Y los hijos Escuchando Esa toxicidad Y alimentándose De eso Que no sirve Cierto Cierto Entonces Hay muchas marcas Que uno Irrefutablemente Se da cuenta Que La infidelidad Se está Empoderando En mi relación Y La pareja Pues debe De este Confrontar Confrontar No es pelea Sino debe De Entender De una u otra Manera Lo que está pasando Pasarlo a la mesa Administrativa De la pareja De Apá Y Amá Pasarla ahí En En la mesa Poner las cartas Bien claras Y Tomar decisión Para que la balanza No se siga Yendo Hacia la pérdida De la pareja A no ser que ya Uno quiera Que hace mucho tiempo Se ha perdido esto Porque Es insostenible Este proyecto De vida Pues Que tome la decisión De una vez Cierto Ahora Hay parejas Donde El uno O el O el otro Cambia Repentinamente Se ven Alegres Saltan Son felices Los ojos Les brillan Pero no Comparten eso Con uno No Uno ve que Toda esa alegría Es ajena A mí No me deja Acceder A esa alegría Cierto Y las ve uno Con más confianza Con una autoestima Más grande Las ve uno Extraordinariamente Bellas Pero eso No lo comparten Con uno Y las ve uno Como la conoció Como cuando Los ojos brillaban Por uno Cuando Como cuando Ella Me daba su sonrisa Cuando ella Me daba Sus chistes Cuando ella Me daba Las cosquillas Me daba Lo bonito Lo bonito Que Que es el Cortejo Y uno ve que Anda como Cortejando O Corge ¿Cómo es? Coger Se me fue la palabra Cortejándose No Cortejándose Sí Pero no para mí Cierto Ya se arregla Ya se ve bellísima Pero no comparte Su belleza Para mí Sospechas Uno no vive Sospechas Pero si De lo que El corazón Le dice a uno Uno ya sabe Antemano Que mujer No lo quiere Y ustedes Que hombre No Las quiere Y lo más chistoso Es que uno a veces Se hunde Creyendo Que es una percepción Que eso Es mentiras Que el corazón No lo escucho Y no pasa uno Por el discernimiento De lo que está pasando Lo que ve En la otra persona ¿Cierto? ¿Cierto? No es malo Que la persona Sea más segura No es malo Que se vea Más feliz Digo en una pareja Estable ¿No? No es malo Verla a uno Alegre Que salta Que no Eso no es Eso es fenomenal Lo feo Lo feo es sentirse uno Aparte Donde todo lo que ella está viviendo No siento que lo viva conmigo Porque es que cuando uno ama La otra persona Sus ojos son para uno Y brillan Y le dicen a uno Te amo Su alegría Es para uno Porque le dicen a uno Esta alegría es por ti Y así todos los elementos Entonces no es malo Lo negativo En la relación de una pareja Es que Ella está Ya me separó Y ya está compartiendo Lo más bello Con otro O no lo comparte con nadie Porque ella sabe Que no me quiere Pero sabe Que ya está llegando Alguien Que ya le hace sentir Esa alegría Esa felicidad Ese brillo en los ojos Ese palpitar Que yo digo de corazón Que es algo Bellísimo Es algo extraordinario ¿Cierto? Ahora Otra señal Donde uno Creo que ya la dije Un ejemplo Que yo no sea tan vanidoso Yo soy vanidoso ¿Para qué? No extremo A mí me gusta A mí me gusta Tratar de vestirme bien Me gusta Andar aseado Me gusta La limpieza Y la imagen ¿Cierto? A mí me gusta El olor mío El perfumito Me gusta Presentarme bien siempre Pero un ejemplo Que me vuelva Un extremo Que ahora ya no uso Loción Poquita Sino me baño En loción ¿Cierto? O estreno Cada nada Ropa ahora Yo compro mucha Pero hablemos de Que se haya Más exagerado Sin tener recursos Para gastarlo En ropa Y sale De donde sea Y compro Más ropa Y compro Más perfumes Y ya como que Soy más extremo En el En la vanidad Habrá una mujer Que le pase También eso Y que fue De repente ¿Cierto? Y que antes No le importaba Salir Como ella salía Y ahorita le importa Salir Es pero Súper elegante Y no va a trabajar Era la misma Llamada reunión Misma diligencia Pero ahora Es extremo Recordemos que Nosotros como animales Porque nosotros Somos animales Cuando estamos Cortejando Buscamos Lucir Lucir Lucirnos O lucir algo Unos lucen La plata Otros lucen El carro Otros lucen La presentación Otros lucen La poesía Se lucen Tantas cosas Que son Atractivos Eso es decir Me encantas ¿Cierto? Hay pajaritos Que cuando hacen El nido Los llenan De colores Y pasan Hembras Por ahí Y A la que más Le impacte Ese nido Pues se queda Con el macho Y hacen hijos Y cuidan Sus huevitos Y hacen familia Hay pájaros De por vida Que se emparejan Hay otros pájaros Que cantan Y el mejor Canto Que la hembra Perciba El más fuerte Pues se queda Con ese macho Nosotros somos Iguales Entonces Una señal También está en eso Cuando nosotros Empezamos a A mostrar Todo ese Descolorido Todo ese Encanto A un Exagerado A un Inventado O verdadero Pero Lo hacemos Entonces uno Empieza como A renovarse Como a A ser Diferente Como a Y porque uno Empieza otra vez A arreglarse Porque uno Quiere ser más Bonito Porque para la otra Persona Quiero ser más Guapo O ella Bonita Hermosa Pues porque Quiero Atraer Cierto Quiero cortejar O ya me cortejaron Cierto Y yo también Estoy cortejando Porque los dos Se cortejan No se te dan Por seguro Entonces La infidelidad Tiene muchas Señas La infidelidad Tiene tanto Que uno Se da cuenta Ahora también En el whatsapp No Yo no tengo tiempo Yo es que ya no tengo tiempo Ando muy ocupada Y uno ve ahí Conectada Conectada Y el whatsapp Se apaga Y se prende Y uno va ahí La llama Y dice No Lo que pasa es que Estaba muy ocupada O muy ocupada Señas Y señas Señales Entonces Yo creo que Todos sentimos La infidelidad Porque hay Un momento Donde somos Ignorados Cierto Ignorados Y nosotros Somos Personas Afectivas Somos Animales Sexuales Lo dice Freud Recordemos Que la sexualidad Entra También En este Punto De O en esta Señal Si hay Fielidad Cuando se Disminuye La actividad Sexual No todo es Sexo Pero en la pareja Se vive El sexo Cuando se Disminuye La actividad Sexual Y ya Él o ella No quieren Pues Piénselo Ahora Me duele La cabeza Estoy Cansado De Trabajar Y tanta Cosa Que los Dos Se Inventan Para no Encontrarse Es Porque El amor Se Fugó Y Posiblemente Las relaciones Sexuales Estén En otro Lado Cierto Tampoco Es malo La vida Sexual No es mala Pero es Una Expresión De Infidelidad Si no la hay O mucha Actividad Sexual Cuando Entra Uno En un Nuevo Ruedo Una Nueva Conquista Cierto La Infidelidad Recordemos Que Es culpa De Los Dos Oye Porque Al último Perdieron Comunicación El otro No le dio Confianza A la otra Persona Que contara Sus cosas Era un Problema Contar O la Cantaleta Del uno O del Otro O Esas Inseguridades Que uno Guarda Cierto Las Inseguridades Que a uno Lo matan Entonces Detrás De la Infidelidad Detrás De De Eso Como Que Que hay Detrás Hay Desamor Hay Comportamientos Tóxicos En alguno De los dos O en los dos Desvalorización De la Otra Persona Porque uno Se desvaloriza O porque La pareja Desvaloriza A la Otra Persona O se Desvalorizan Los dos Y eso Pues Pierde Vida La Pareja Y ahí Es donde Uno Pues tiene Que llegar Como a A ser Cauteloso Y no Dañar Ni la Imagen De ella Ni la Imagen De uno Mismo Sino Así como Uno Entró Por la Puerta Grande Y conquistó A esa Gran Mujer Salga Por la Puerta Grande Siendo Sincero Con ella O Con él O Sigan La Puerta Grande Porque Los dos Se dieron Cuenta Que la Infidelidad Está Ya Destruyendo El Hogar Por culpa De algunos Elementos Tanto Tuyos Como Míos Y Recuperemos Esto Cierto Y cuando La relación Va mal Pues Siempre Miren La Balanza Siempre Anden Como El Avión Para Donde Se Está Inclinando Y Ya En Últimas El Tiempo Le Dice A Uno Ella No Es Para Usted No Le Dice El Tiempo Le Dice No Chin No Chinita No 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 Mejor Acabe Esto Porque En Veinte Años Se Va Acabar Y Queda Más Frustrado La Infidelidad Es De Los Temas Que Más La Gente Pide Cuando Nosotros Trabajamos En Terapia De Pareja O Cuando Nosotros Estamos En Un Duelo Y No Sabemos Manejar El Duelo O No Sabemos Comportarnos Frente A Infidelidad Y Muchos Matan Porque El Otro Fue Infiel Peligrosísimo Cierto Muchos Se Autodestruyen Por Unas Cosas Que No Tienen Razón De Ser Entonces Los factores Los factores Que están Atentando Contra La Pareja Que Pues Es Una Es Una Pérdida Cierto Es Un Atentado Está La Falta De Amor Que Ya Lo Había Dicho De Pronto La Rutina El Tiempo La Incomprensión Del Uno Con El Otro Donde Ya No Se Comparte Donde Ya La Locura Que Se Vivía Ya No La Dejan Existir Porque El Otro La Censura Dice Ay Es Que No Ha Madurado Y En El Amor No Debe Haber Madurez Simplemente Debe Haber Expresión Del Amor Como Se Expresi Siendo Niños Cierto Entonces Cuando Hay Falta De Amor Téngalo Por Seguro Que El Equilibrio Es Conseguir El Amor Donde No Lo Tiene Uno Fijo Uno Va Y Es Quien Lo Busca Le Llega Y Se Queda Y Esta La Balanza Se Va Hacia El Fondo Y La Relación Apique Cuando Ya No Se Es Creativo En Una Relación ¿Qué Pasa Cuando No Hay Creatividad Pues Nos Invade La Rutina Y El Aburrimiento Y En La Relación De Cualquiera Así Como Uno Empieza Es Muy Creativo Y Eso Fue Lo Que Hizo Que Se Acercaran Y Se Amaran Cierto ¿Por qué? Porque Es Que La Creatividad Es Vida En La Mima Relación Y Es Una Necesidad Porque Todo Esto Estimula La Ilusión Los Sueños La Vida La 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 Mima Curiosidad La Mima Inquietud Sexual El Afecto El Abrazo El Sueño El Sentir La Intimidad Es Parte De La Creatividad Y No Todo Es Sexual Pero Si Yo Miro Con Ganas Con Amor A Otra Persona Siente Cierto Y Su Creatividad Si yo Con Los Labios Digo Te Amo Con Esa Sinceridad Me Encantas Esa es Creatividad Natural Ya Ya que yo Diga Te amo Y llevo Unas Flores O llevo Un carro O llevo Una Nave Espacial Pues eso Es Creatividad Pero ya De otra Manera Pero Pero el amor Se Expresa Como Sea Y La Rutina Y El Aburrimiento La Quietud Destruye Que Pasa Cuando Uno Deja El Agua Estan Si Quieta Se Pudre Que Pasa Cuando Uno Tiene Una Relación Y Ya No Expresa Ya Lo Dice Tan Linda Que Estas Ya No Le Coge La Nalga Le Dice Ay Hermosa Yo Te Amo Me Gusta Tu Nalga Porque Entre Pareja Pues Todo Se Vale Cierto O Echarle Un Piropo A A Cualquier Parte Del Cuerpo Hay Que Ser Creativo Pero La Otra Persona También Tiene Que Permitir Esa Creatividad La Otra Persona Digo Tiene Como Obligación Si Quiere Uno Estar Ahí Tiene Que Estar Los Dos Conectados En Lo Que Se Dice Y En Lo Que Se Siente Y En O O O La Seducción Es Una Necesidad Para Mantener Una Relación Cierto Hablo De La Seducción Que Se Expresa Desde El Corazón No En Esas Personas Que Son Sumamente Vanidosas Si Se Seducen Solas Con Un Espejo Y No Son Capaces De Decirle A Ella Estás Bellísima Si No Solo Ellos Se Dicen Estoy Bello Guapo Pero Nunca Le Dicen Una Palabra Bonita A Esa Persona Que Está Al Lado A Esa Persona Que Uno Quiere Conquistar Día A Esa Persona Que Le Permite Ser Conquistado Porque Es Que La Persona Tiene Que Permitir A Uno Que Uno La Conquiste Yo Permitir Que Ella Me Conquiste Eso Se Llama Estar Abierto Cierto A Esa Persona Digo Yo Cierto Yo Creo Que La Infidelidad La Infidelidad Se Da Por La Falsa Creencia Que Es Que Porque Ya Estoy Casado Ya Se Terminó Todo O Porque Ya Estoy Bien Con Ella Y Es Mi Novia Y Ya La Tengo Asegurada Nosotros No Debemos Descuidar Una Relación Para eso Está la Seducción Para eso Está la Creatividad Las Palabras Las Buenas Creencias El Romanticismo Que Ya Hoy En Día Bueno No Se Ha Perdido Porque Cada Uno Expresa Su Romanticismo A Su Manera Hoy Se Expresa Lo Reggaetonero Pero Ahí Es Donde Ya No Es Romanticismo Porque No Es Estable Cierto Pero Uno Lo Reggaetonero Puede A su Pareja Seducirla Pero Solo Con Ella Cierto Y Eso Es Creatividad Eso Es Seducción Eso Es Cariño Eso Es Amor Entonces Uno No Debe Estar Atentando Contra Un Sistema De Valores De Pareja Uno Debe Estar Si Ama Ame Si No Ama Dígalo A la Otra Persona Dígale Que Quiero Jugar Cierto A Que Estamos Jugando Jugamos A A Los Novios Falsos O A Los Novios Verdaderos Los Dos Son Válidos Cierto Los Dos Son Muy Válidos Pero Sea Fiel A Esa Persona Dígale En Que Condiciones Están Y Todo En Su Momento Justo No Cuando Uno Cuando No Es El Momento De Dígale No Lo Diga Espere Cierto La Infidelidad Se da Porque Hay Problemas En La Comunicación Donde Uno Dice Algo Y La Otra Persona Explota Sin Saber Que Dije Todo Porque Ella Interpretó A su Manera La Oración O Yo Interpreté A mi Manera La Oración Donde Donde No Somos Objetivos El Sistema De Comunicación Es Un Sistema De Partes Recordemos Que Uno Se Comunica Con Los Labios No Se Comunica Con La Mirada No Se Comunica Con El Abrazo Con Las Palabras Con Los Detalles Y Si Eso Si No Hay Comunicación Por Ningún Sistema Pues Eso Genera Sentimientos Dolor Fracaso Sentimientos De Culpa Mentiras Genera Muchas Cosas Ahora Hay Personas Que Están Y Se Sienten Solas Y Están Con Uno Y Si Se Sienten Solas Es Porque Definitivamente Ya Yo No Cuento Yo Estoy Sobrando Y De Pronto Hay Infidelidad Y Quiere Decirse Con El Otro Con La Otra Donde No Se Siente Uno Solo Se Siente Acompañado Se Siente Que Lo Atienden Se Siente Uno Que Lo Aman Se Siente Todo Lo Que Uno Quiere En El Nuevo Hogar Los Hogares Están Acabando Porque Todo Esto Se Está Perdiendo Y Nosotros Somos Afectivos Por Naturaleza Sociables Por Naturaleza Y Si No Soy Sociable Con Mi Pareja Pues Imagínate Con Una Pared Somos Sexuales Por Naturaleza Si No Tenemos Sexo Imagínate Hay Hombres Y Mujeres Que No Tienen Deseo Sexual Pero Eso Hace Que Uno O El Otro Busque En Otro Lado Su Vida Sexual Porque Es Que Eso Es Normal Sea Por Frígidez O Por Impotencia Pero Uno Se Lo Consigue Por Otro Lado ¿Y qué es lo más bonito? Que le expresen a uno Que a uno lo desean Eso es Súper Que una mujer le diga a uno Te deseo Me encantas Te como Y las palabras que quiera utilizar Eso Es encantador O yo decirle a A una mujer Te deseo Me encantas Quiero estar contigo Quiero quitarte la ropa A romperla Quiero desnudarte Me encanta estar contigo Me encanta verte Contemplarte Amarte Porque es que es una relación Sexual Con amor ¿Cierto? Entonces La falta De 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 Satisfacción Sexual Sexual La falta De Comunicación Sexual Pues hace que uno Si no es compatible Uno va a ir Buscar por otro lado ¿Cierto? Y si uno no sabe Todas estas cositas Eso Lo puede llevar a uno A A una gran decepción Si uno puede recuperar el amor De pareja Recupérenlo Pero si no puede Recuperarlo ¿Qué les digo? Mejor Váyanse Para otro lado Y busquen El equilibrio Emocional No Es que no lo busquen Llega Una vez yo tuve Una decepción La única que he tenido En la vida Porque ahí no Pues me he vuelto A sentir Gran amor ¿No? Si he sentido amor Pero No Ha habido Compatibilidad Con Con el mundo ¿No? Porque yo amo mucho Y yo una vez le dije A alguien Voy a buscar Ahora si A una mujer Que me ame ¿No? Me decían No busque Llega No importa si llega tarde O llega temprano Lo importante es que Llega Y uno debe estar Buscando Entonces Ahorita Lo que les digo es Si aman A alguien Cuídenlo O cuídenla Y los dos se deben de estar cuidando Si quieren Permanecer De lo contrario Mejor que no Si es tóxico Vayan Sálganse corriendo Porque se están enfermando Se están muriendo Se están suicidando Sin darse cuenta No retengan A una persona Jamás Si no logra Que te ame Como tú La amas ¿No? Déjala ir Porque sentir Sentir que lo ignoran A uno Es horrible Sentir que a uno No lo quieren Horrible Sentir que uno Mendiga Morra A alguien Que no me quiere Pendejo Uno Horrible Y se está muriendo Y se está muriendo Y está perdiendo La oportunidad De conocer La gran mujer O las mujeres El gran hombre Que está afuera Entonces Pregunta de tarea ¿Por qué Son infieles? ¿Cierto? ¿Por qué Mi pareja Me es infiel? Evalúese ¿Qué tanto Yo tengo Que ver ahí? El otro también ¿No? Sean grandes Para volver O para terminar Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú Estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad Humana Cuántica Se hace presente En el mundo Desde Colombia Muchas gracias Chao pues Muy buenos días Les habla Juan Guillermo Guerrero 320-370-0091 Recuerda que tú Estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad Humana Cuántica Se hace presente En el mundo Para todos ustedes Voy a tratar Un tema Que Es imprescindible En toda esta Revolución De Cambio de paradigmas Y de Darnos cuenta Que todo este sistema Es planificado Es planificado Y es De una u otra manera Diseñado Para el sufrimiento Todo el sistema Pero me voy a enfocar En una de sus partes Del sistema Que tiene que ver Con la religión Y pues Me imagino que Le caerá A la religión católica Cierto Estas bases O lo que voy a decir Se basa En En todos Esos libros Gnósticos Que son Extraordinarios Esos libros Apócrifos Que Quiere decir Ocultos Los que La misma Cristiandad Apartó Escondió Destruyó Para que No fuera revelado Otra verdad Supiéramos decir Que se Mostraban En esos tiempos Pero Se supone Se supone Digo yo Que en los libros Ocultos O sea Los apócrifos Muchos Vienen De Antes De la cristandad Entonces Ellos Esconden Todo eso Lo destruyen Aún Recuerdo Algún momento Cuando los cristianos Destruyeron La biblioteca De Alejandría Ya recuerdo La biblioteca De Alejandría Donde allí Se evidenciaban Muchas cosas Extraordinarias De lo que Hoy estamos Anunciando Estraterrestres Alimento Energético Etcétera Entonces Hagamos una pincelada Y vamos Como conectándola Con la La religión La religión O en últimas Las religiones Que todas Casi Están diseñadas Para lo mismo Que es para La destrucción Del ser Y dejándole No ser Entonces Vamos a hacer Unas aclaraciones En los términos En algunos momentos Cierto Entonces La Gnosis ¿Qué quiere decir Eso En su significado Pero Literal De la palabra Quiere decir Conocimiento Pero es un conocimiento Con mayor sabiduría No un conocimiento Contable Un conocimiento De ciencia De la que Nos han enseñado En los colegios O nos han enseñado En las universidades Porque todo ese conocimiento Que nos están enseñando Es para Anclarnos En la mentira Es para no ser creativos Es para ser Más borregos Pero La Gnosis Es Para sacarnos Del borrego O sea que Es un conocimiento Extraordinario Es un conocimiento Que en últimas Nos ayuda A A transformarnos Cuando uno se mete En estos conocimientos Uno deja de ser Y uno ya no es Tan borrego Todos los que estamos En En el despertar Nos damos cuenta Que Este conocimiento Basado en Esos Apócrifos No hipócritos Hipócritas Sino Apócrifos En última Nos damos cuenta Que Nos volvemos Como más Lúcidos Y sabemos Vivir un poco más ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es que Esto nos ayuda A despertar Y más Que ni siquiera La religión Ha llevado A este mundo A la no muerte A la no violencia Sino antes Ha incrementado Violencia Para Para los cristianos Pues Los que anunciamos Esto Somos anticristos Y es verdad O sea Viéndolo desde el punto De vista Que no seguimos A A las enseñanzas A las enseñanzas Cristianas Erradas ¿Cierto? Que están en la Biblia Reinterpretadas De una manera Mal Pues claro Que somos Anticristianos Claro O sea Eso es una verdad Anticristo No es el que El que viene aquí A destruir No Es los que Los que estamos En contra De esa Religión O todas las religiones Que en últimas Han hecho Cuando uno Se le abren Los horizontes Cuando nosotros Nos volvemos Más pensantes Saliéndonos De De los cánones Que nos han Insertado De niños En la escuela Pues Nos liberamos Esa es la liberación En últimas Y eso es Apocalíptico En el sentido Cristiano ¿Por qué? Porque la destrucción Si va para La fe cristiana Y para todas Las religiones Apocalipsis La mala interpretación Es destrucción ¿Cierto? Es el fin Del mundo Pero Ahorita Y así me alío Al término Apocalíptico De la Vida cristiana Que la La que más Va a sufrir Es la cristiandad La que más Se va a destruir Por claro Porque es que Nos damos cuenta De tanta mentira Que nos han dicho Aún no nos han dicho Que la fe cristiana Es un diseño Es un diseño Estaterrestre Y está lleno de muerte Lleno de De dolor Lleno de sacrificio De pobreza Pero para los borregos No para los que están mandando Entonces uno Ahí es donde uno Se despierta Y se da cuenta De Pues del propósito De la cristiandad Que es En apariencia Luz Pero no tiene nada Que ver con la luz Del conocimiento ¿Cierto? Y Digo yo La cristiandad A pesar de que yo Estuve en seminario La cristiandad No nos permite Ser humanos Dice A ser humanos Pura miércoles Un sacerdote Que Que nos tilda A diario De pecadores Que nos Tilda A diario De De Porquerías Que nos duerme Cada vez más Que nos aprisiona Cada vez más Bajo unos cánones De un Dios Castigador De un Dios Que si no le damos Que si no No le arrodillamos Nos asesina Y ahí lo dicen Y fue y destruyó Tales pueblos ¿Cierto? Donde A lo último Nos tienen encarcelados En un planeta Lleno de dolor Y donde El Lugar ¿Cómo decirlo? La tierra prometida Está llena De matones Todo ese Petróleo Que es el símbolo Del mal Enfrascado En una región Y es negro Preciso Del petróleo Y allí Matamos Y matamos Y guerrilleros Y asesinos Y soldados Por todo lado Armas Nocivas Y todo Dizque por unos Valores Y todo Porque una tierra Prometida Es llena de bondad No Es maldad Y es tanta maldad Que claro El dios allá Se está alimentando De toda esa maldad Entonces Debemos de escapar De esta prisión En que nosotros Nos encontramos Y ¿Cómo escapar De la prisión De las religiones De la prisión De la politiquería De la prisión De la enseñanza escolar? Conocerla ¿Conociéndola? Porque toca Conocerla Digo Tocas Una obligación Para poder Ser crítico Y Revaluar La historia Revaluar Lo que estamos viendo Porque el conocimiento Que nos están Insertando Es tan peligroso Alguien dice No sé quién Las religiones En manos Ignorantes Es un peligro Pero es que En última La religión Es hecha Por Ignorantes Porque la ignorancia Siempre va a ser Atrevida y destructiva Y nosotros Hemos sido Partícipes De esa construcción Por nuestra Por nuestra propia Ignorancia Porque no Leemos Porque no Investigamos Porque no Estamos Aliados Con el tiempo El tiempo Me refiero Porque el tiempo En última Es una trampa El tiempo El tiempo Me refiero A que En esta época Nosotros debemos De estar más informados Para ser Menos Manipulados ¿Cierto? Entonces Es Muy peligroso Estar nosotros Bajo estos Poderes Religiosos Estos Poderes Políticos Porque son Los que están Opacando El desarrollo Del hombre Para ser humano Y nosotros No somos humanos Ni con religión Ya después En otra charla Se hablará Sobre Cómo es que Nosotros Bueno, las religiones Son manipuladas Por Son hechas Por extraterrestres Por Arcontes O por Anunnakis O por Reptilianos O por cualquier Raza de esas Que los tienen Sometidos Y ellos Son los tales Dioses Que les gusta Someter Entonces Jehová Yahvé Y todas esas Llaverías No crean Que es un ser Bondadoso Es lo que Nos han hecho Creer Y uno ve Las iglesias Llenas de borregos Sufriendo Entonces Dentro de La Gnosis Que es el conocimiento De la sabiduría No La verdadera Sabiduría Porque La sabiduría Es infinita Entonces En dos mil años Podríamos decir Que estamos muy equivocados Como Lo hemos dicho Con los conocimientos Anteriores Porque es que Cada vez se va Desvelando más Entonces Todo este conocimiento Que hoy Estoy compartiendo Y que muchos Han compartido Y que yo he aprendido De esos Que comparten Cierto Y ustedes también Aprenden de lo que Uno comparte Porque toca Toca hacer una cadena De Como dicen Los religiosos De oración Entonces De Conocimiento Que es accesible A quien Al que busca No Al que quiere Buscar Esto les llega A las personas Que les gusta Indagar Y por sí O por ley Pues Estos conocimientos Le van Llegando Como a mí También me llegaron Porque uno Se ve un buscador Pero cuando se da cuenta Y ve algo Un libro Un video Una enseñanza Una realidad Uno dice Uy esto está interesante Y cada Al que le llega A esto Pues se hace Como merecedor Se lo merece Dicen Los mismos Diablos Dios los hace Y ellos se juntan Pues nosotros Los que estamos En esta Canaán En esta línea Pues ya estamos Hechos Y nos juntamos Pero es que Nos hacemos Merecedor De esto Entonces Muchas religiones Que son Bastantes Aún siendo sectas Aún siendo pequeñitas Y no tengan Reconocimiento mundial ¿Cierto? En la historia Lo que hacen es Copular Ignorantes Crear Ignorantes Desde nuestra necesidad De respuesta A muchos misterios Que está diseñado Para desubicarnos En esta dimensión Entonces Todo esto está diseñado También para nosotros Buscar Respuestas Y nos dan Respuestas Desde la Ignorancia Religiosa Y otras Cosas ¿No? Entonces El conocimiento O la sabiduría Desde el Desde lo que Está por allá Oculto Y que ya se está Desvelando No porque La religión cristiana Lo esté desvelando No, es porque Hay muchas personas Desde hace muchos años Siglos Desvelando esto Y es para que Nosotros cambiemos Es para que Nosotros no estemos Siempre Congelados En el tiempo Creyendo Lo que se creyó Hace mil años Hace dos mil años Hace tres mil años Estamos anclados En el pasado En las religiones Siempre es lo mismo Y Y no tenemos Frutos espirituales ¿Cierto? Entonces El creacionismo Que es la La respuesta Que nos da De Cómo es que salen Los mundos De dónde salen Nosotros Qué hacemos aquí Entonces Nos damos cuenta Que El creacionismo Hay una posibilidad Que sea otra Construcción Que se Afianza en la religión Que se Bueno Que toma fuerza Y que dice ser La pura realidad La pura verdad Y nos hemos Y nos hemos Adaptado Nos hemos Adaptado Pues a lo que Ellos Nos han Hecho ver Y se nos Vuelve Cultural En la historia De generación En generación Una verdad Que es Otra mentira Y de época En época Repetimos Como borrecos Lo que la Misma religión Dice Lo que la Misma religión Repite Ahora La sabiduría Dentro del Conocimiento Que es Gnosis Cierto No estoy Hablando De gnósticos Sino estoy Hablando De Gnosis Conocimiento Gnosis Igual a Conocimiento Que es lo que Arítica Estamos tratando De Insertarnos Entendiendo Para ustedes También Que se inserten Por voluntad Por convicción Y empiezan a Hacer reaccionarios A este sistema Entonces Nos hemos dado cuenta Que detrás de todo Sistema Teológico Y Filosófico Que ha sido Como Pues como Un sistema Que siempre Ha sido Tachado Por los mismos Heréticos O Por los mismos Que nos Prohíben Cierto Que nos Anclan Y que Ha sido Perseguido Asesinado Prohibido El conocimiento Se ha Fragmentado Pues Por estar Corriendo Porque nos Han Perseguido Cierto Ahora Tenemos Que hacer Un Una Recolección De Conocimientos Sabios De Diferentes Culturas Que nos Han Mostrado Mucha Verdad Que se Ha Ocultado Y se Ha Enterrado Se Ha Como Llamas Cuando No A un Cementerio Para no Decir Enterrado Bueno Se Ha Pelado Pelado Eso es Pelado Con Velitas Y todo Se Ha Hecho La cruz La santa Cruz De Entonces Todo el Verdadero Conocimiento Lo ha Enterrado La misma Religión Y a Nosotros Nos Corresponde Reconstruir La estructura Original Desde el Conocimiento O desde La misma Sabiduría Y ¿Dónde Va eso? En los Libros Ocultos Apócrifos O no Apócrifos Pero que Intentan Siempre En todos Los tiempos Destruir Con sus Autores Y con Sus Seguidores Y con Sus Expositores Porque si Nosotros Reunimos Esas Partes Y Hacemos Un libro Del Verdadero Saber Eso Es Un Poder Tremendo En Contra De Este Sistema Destructor De Esta Dimensión Ya Ya Después Vamos A ver A Hacer Otras Charlas Respecto Al A La Reencarnación Donde No es Muy bueno Reencarnar Porque Es Hecho También Para Seguir Chupando Nuestra Energía Pero Si Hemos Reencarnado Varias Veces Por Ignorancia Yo a veces digo Yo quiero volver Para ayudar Pues que así sea Pero si no es para ayudar Mejor no estar acá O si es para venir a sufrir Y a contaminarme Con todo esto Mejor no estar acá Entonces Es más para que las almas despierten ¿Cierto? De pronto con el tiempo Cambie de pensar Y no quiera volver por aquí Me voy para otro lado Más bien A estar feliz Chancletudo Y disfrutando del sol ¿No? Entonces Ese texto Donde uno Recolectara Conocimiento Sabiduría Que sería Para despertar A muchos Que sería Anticristiano Anti 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 Todas las religiones Que existen Que sería Para liberar ¿Cierto? Pues Si nos damos cuenta Pues Creo que El conocimiento Ha sobrevivido Parte de ese Conocimiento Ha sobrevivido Yo recuerdo Cuando Cuando por allá Leí Y aún en películas Vi cuando los cristianos Destruyeron La biblioteca De Alejandría Yo sentí un dolor Yo decía Estaríamos con otra historia Hoy Estaríamos siendo Un poco Diferentes Pero no Cambiaron la historia Y mataron A todos Esos sabios Que estaban allá Algunos Escaparon Y salvaron Algunos papiros Muy poco Que es lo que Hoy en día Estamos desvelando Desde lo que Unos transmiten A otros Y yo también Pues desde ahí Continúo la transmisión Entonces Salgamos De la matriz Como dicen muchos Y vamos a hacer Cosas Extraordinarias Desde esta charla ¿Cierto? Que va a ser Espero Que se me acorte Esta charla Porque hay mucho Que hablar Cuando la materia Cuando la misma religión Habla de cuerpo Y espíritu Y Aún todas las religiones Donde La materia ¿Cómo decirlo? Vamos aquí a armarlo Las religiones Hablan de Bueno De que la materia Domina El espíritu Y que la materia Todo lo que hace Todo lo que expresa Es malo Si pudiéramos decirlo así Que la materia Es el diablo Si pudiéramos decirlo así Que tiene inclinaciones Si siempre lo sexualizan No Que es que la materia La materia Y reniegan Contra la materia Ahora Si dicen que la materia Es creada por Dios Y que Dios es amor Y que todo lo que hizo Dios Es bueno ¿Por qué nos hacen ver Que la materia es mala? Y porque la sacan De la creación de Dios O Más bien No la creación de Dios Porque la sacan De que todo es bueno Lo que Dios ha creado Entonces Haciendo una Exégesis De esto sería Dentro de mi concepto Estando En un cuerpo Material Que es energía Y sufro Todo lo que los dioses Hacen conmigo Pues en ese caso La materia es mala ¿Cierto? Tener un cuerpo Material Es muy malo Porque los dioses Nos están Chupando Comiendo Desde el sufrimiento Y sentir el sufrimiento Claro que no es bueno ¿Cierto? Entonces Ahora vámonos A los que nos crearon Si la materia es mala Es porque ellos Si saben El verdadero significado De tener un cuerpo O sea que la estructura Molecular Pesada Como la que tenemos Ahorita Es posible Que no sea Muy agradable Y ellos Esos dioses Supuestamente Vienen a salvarnos Pero nunca Nos dejarán libres Porque saben Que Lo que nosotros Estamos soltando Dentro de esta Energía pesada Que es dolor Y sufrimiento Pues es el alimento De ellos Entonces La materia Haciendo el exégesis No es bueno Tener un cuerpo Material Aún El espíritu Y también ha sido Dominado por ellos Si uno no tiene Conciencia Chupado Esclavizado Con un cuerpo Como cuando uno juega Démosle un cuerpo A este A este espíritu Porque es que Es una batería De energía Que a través De un cuerpo Nos va a llevar A A proporcionar Comidita Ahí es donde uno dice Será que Dios Si es justo ¿Sabes lo que Él creó El hombre? Lo creó Pero porque es Una fuente De alimento Es un gallinero Como dicen otros Un humanero Que proporciona Alimento Energía Cuando nosotros Nos comemos Un pollo Pues ese pollo Nos proporciona Alimento Y energía Cuando ellos Nos comen Pues también Hay alimento Y energía Para ellos Se sienten grandes Nosotros también Cuando comemos Nos sentimos Fuertes Imagen y semejanza Pero el espíritu Está Acaparado En En un hombre O en un ser O en muchos seres Que todos Hasta los perritos Nobles deben estar Muchos deben estar Chupados ¿Cierto? O sea que El espíritu Que es el El software Lo encierra En un caparazón Hardware Cuerpo A favor De unos dioses Y nos hablan De luz Nos hablan De De bondad De salvación Y con esa palabra Salvadora Nosotros como borregos Corremos Ante el mismo Que nos creó Que nos está comiendo Y no nos damos cuenta Que estamos Cediendo Cediéndole a ese Dios Y poniendo las cabezas Para que nos muerde Y nos coma Ese Dios Posiblemente creó El cuerpo Pero no el espíritu Crea un cuerpo Ese Dios Ese Dios crea Un cuerpo Para que nosotros Como espíritu Como Fuerza de gravedad Entremos a un cuerpo Y seamos Alimento vivo Calientico Lleno de energía Porque solo el cuerpo Por lo general Posiblemente No sirva para nada Necesita de una energía Necesita un campo energético Y necesita una energía Que sea transmutada Constantemente Cuando es poseída Con el cuerpo Donde uno pierde Donde el espíritu Pierde su camino Pero no porque El cuerpo lo produzca Es porque Aliado con un cuerpo Somos manipulables No es porque el cuerpo Lo manipule a uno No es porque somos Más manipulables Porque creemos En una realidad O una proyección Creada por un Dios Que se llama Hombre Yahvé Jehová No sé cuál Otro nombre Y ahí es donde Nosotros perdemos Mucha voluntad Porque nos hacen olvidar Nuestra esencia Entonces El conocimiento El que está ahorita Tratando de ayudarnos Para separarnos De todos estos Larvas Cierto Fals Larvas Con cuerpo de Dios Y con bondades Aparentes Y con discursos Super bellos Que a través de la historia Nos han tenido Amarrados Y nosotros No hacemos exceses Minuciosa De que es lo que Nos están diciendo Y por eso Estamos aquí Entonces la materia En última Si puede ser Una creación Y si puede ser Mala E impura Porque el que la creó Es malo E impuro Y Vuelve al espíritu Bueno El cuerpo Y los filósofos De la antigüedad Lo decían La prisión No sé si Platón Lo alcanzó a decir Cuando decía Que el mundo Y las ideas A un Sócrates Que murió tan feliz Dijo Me importa que me maten Cuando le dieron la circuita Me importa Yo sigo Pero a mi espíritu No le pueden hacer nada O sea que ellos Si entendieron Que el espíritu Estaba amarrado Bajo un Caparazón Cierto Una presión Pero que el espíritu No iba a permanecer ahí Todo lo que Uno Lo que ellos creen Que puede Permanecer ahí No estoy diciendo Que reneguen Contra la vida No Ya Ahora tenemos que Transmutar Y decirles A los dioses La vida es bellísima Y me la voy a gozar Toda Pero con espíritu Y este cuerpo Lo alimento Con espíritu Así tengo que comer pollo Pero A conciencia Voy a querer Este cuerpo Y lo voy a alimentar Y no voy a dejar Que Dios El que sea Me chupe Me siga Comiendo Cierto Porque ya Por más que esté aquí Amarrado Ya no soy Tu prisionero Ahora sí Ahora sí El espíritu mío Va a tener Una experiencia Material O con cárcel Pero me la gozo toda Y no Mi Y no mi carne Va a tener Una experiencia espiritual Porque no puede ser Porque no puede ser La materia Por sí sola No actúa Entonces El creador Ha sido Tan inteligente Que en su discurso Teológico Viene a salvarnos Cierto Y no nos dice Que él Nos está diciendo Que nos va a salvar De lo que él Creó Para mal De nosotros Crea el daño Crea la maldad Y después nos dice Los voy a salvar De la maldad Pero no nos dice Que él es El maldadoso Cierto Él sí no va a decir Yo soy el que Les estoy creando Esto El dolor El sufrimiento Yo soy el que Les estoy Quitando lo bueno Cierto Y si hablan De un satanás Y no dicen Yo soy Satanás Y estos dioses En su discurso A los seres Que de verdad Vienen con conciencia Los han matado A todos Y se inventan Que fue Que el pueblo Lo mató Sí, claro Y dispusieron al pueblo Para que lo matara Para lavarse las manos E inventan Que fue un loco Cuando mataron A John Lennon Porque él dijo Yo soy Dios Y fue un loco Lo mató Porque dijo Esa pendejada Que no es pendejada Todos somos creadores Y todos somos dioses Y la materia No es Bueno Si la materia afuera Es satánica Y si la materia Es creada Por seres Para chuparnos Pues entonces Revirtamos Esa creación Porque tenemos La capacidad Y hagamos De la materia Algo bueno Porque ya estamos acá Entonces disfrutémoslo Dicen que si te caen Limones Haz una limonada Y no te quejes Que te pegaron Haz una limonada Entonces nosotros Ya aquí Nos cayeron cosas O caímos aquí En un cuerpo Pues ahora gocémoslo Y no sigamos El juego De estos dioses Que constantemente Están Ayudándonos A A sufrir ¿Cierto? Ahora Hablemos un poquito Del tiempo En esta dimensión Si el tiempo Nos llena de miedo Ay es que ¿Qué será de mi futuro? ¿Qué será de mi familia? De mí Sabiendo que esto 80 años No es nada 90 años Es nada Frente a la eternidad Es un abrir Y cerrar de ojos Como dicen Entonces también El tiempo Es creado Posiblemente En esta dimensión En este planeta En este universo En este plano Para hacernos sufrir Y todo pues empieza Desde el Big Bang Que nos hablan ¿No? Entonces El creacionismo Que es basado En todas las religiones O muchas O no sé Involucra al tiempo ¿Y quién involucra eso? Pues Dios ¿Cierto? El Dios Que estamos hablando El Dios Que estamos Separándonos Y si ellos dicen Bueno Si el que está creando Está jugando Con nosotros También Con el tiempo Es porque Esto posiblemente Sea una ilusión O el Espíritu Está acaparado Desde esta ilusión Carnal Porque el Espíritu Por lo general Es eterno Y no conoce El tiempo Porque allá no hay Pero si está Siempre ahí Y el tiempo Fue un ancla Para nosotros Empezar A sufrir Es creado Por ese Dios Bárbaro Ahora Le hablan a uno Que él creó la luz Lo primero que ¿Cómo fue? Hágase la luz Sí Hágase la luz Sabiendo que nosotros Somos luz O sea que nos hicieron Creer Que la luz Nos hicieron creer Que no somos luz Sino que somos oscuridad Y que tenemos que buscar luz Y el Espíritu Y por lo general Que es energía Viva Es luz Entonces nos han hecho Dependientes De todo ¿Cierto? Y el Big Bang Es el símbolo También de esa luz Pero de la luz artificial Nos han hecho creer Que tenemos que ir Como borreguitos A buscar a alguien Que sea luz Sí, claro Hay seres de luz Pero nosotros somos seres de luz Y pedimos ayuda A seres de luz ¡Claro! Porque allá En el cosmos Allá en En esas dimensiones Pues todos nos colaboramos Igual que acá Por eso dicen Así como es aquí Es allá ¿Cierto? Si hay verdades Que nos han dicho Pero no nos la han Explicado Entonces el tiempo La luz La luz El hombre como tal La materia El mismo espacio En el espacio En el espacio En el espacio Estamos encerrados ¿Cierto? Todo es creado Con propósitos Todo es creado Todo es creado ¿Cierto? Que solo crea luz ¿Cierto? Esto es un símbolo Es un símbolo Es una metáfora La luz es otra metáfora Como para nosotros Buscamos entender Que cuando uno Se encarna Así como se encarnó Que nos contaminamos En un tiempo creado Muy corto Que no es nada Y metafóricamente Hablamos Que tenemos que buscar La luz O sea Buscar nuestra esencia Buscar La verdad Buscar La no esclavitud El no sufrimiento Porque De verdad Que viéndolo Desde este punto de vista La encarnación Es dañina Estar en un cuerpo Que es creado Para que nos chupen Y nos coman Y si no sabemos Y si nosotros Vinimos aquí Que todos Vinimos por voluntad Creo Otros por sometimiento O sea La mayoría por voluntad Y otra mayoría Por sometimiento Entonces Los que venimos Por voluntad Pues que nos ajustemos Bien a este cuerpo A esta experiencia Y Hagamos entender A muchos Que definitivamente Hay que ser felices En esta experiencia Así esté llena de hermandad ¿Cierto? Entonces En definitiva El Dios creador De la misma religión De todas las religiones Es el mismo Pero con diferente nombre Porque ninguna religión Ha llevado a los hombres A la paz Sino la guerra Y cuando uno estudia La historia sagrada Todas las religiones Se han impuesto Con matanzas Ay que esta es una bruja Porque hace una agua De hierbas Quémenla Que porque es viejita En la edad media Ser viejo Era un peligro Vivía solo El pobrecito En su casita En su finca Si pudiéramos decir Aunque no era finca En esa época La propiedad privada No estaba como hoy Pero vivía la viejita Ya Canocita Pobre O el viejito Y automáticamente Como ya había una imagen De la bruja Pues la quemaban A la pobre viejita Y muchas sectas Yo creo que la religión Es una secta Secta porque Está segmentada En un tiempo Y un espacio Y esa secta Terminara también Pero llega otra Traída por los mismos Extraterrestres Para 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 reemplazarla Y decir que la verdadera Y seguir alimentándonos Entonces Eh Es muy bueno Eh Entender que Los dioses Ninguno Ha sido justo Y bueno Una experiencia buena Que En una hipnosis Que hice Me encantó Apareció un Jesús Entonces Le dije Déjenme hablar con Jesús Y me encantó No sé si Como se me dañó Un disco duro De una tera de hipnosis Se me perdió No sé si está publicada Esa hipnosis O se perdió Pero miren lo curioso Apareció Jesús Y yo le dije a Jesús Venga para acá Y hablamos Le dije Allá donde tú estás Tú eres el berraco El número uno El que hay que arrodillársele Dios Me gustó Me gustó la respuesta Y creo que Se me presentó Jesús El verdadero Dijo yo Aquí No hay dioses Y no hay jerarquías Aquí donde yo estoy Todos hacemos Lo que corresponde Todos hacemos Lo que corresponde Y no hay Jerarquías Yo le decía Pero allá hay presidentes Hay berracos Como aquí Dijo no Aquí no hay nada de eso Me convenció Que sí era Jesús El Jesús Que nos enseñaron La religión Que nos enseñaron Jerarquías Uno es más grande Que tú Y otro Más pequeño Que tú Y el más grande Siempre se come al chico Entonces yo creo Que Donde debemos de estar No existen dioses Y donde hay dioses Son depredadores Chupa sangre Vampiros energéticos Y equipararon De una vez Un 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 discurso De la bondad De lo justo De lo malo De Satanás De Dios Diablo Bipolarizaron La existencia En una experiencia Que de pronto Antes era libre Cierto Y Dividieron La experiencia Material O dividieron Los mundos Un mundo bueno Un mundo malo Y entre tanto Experimento Crearon Sus Biblias Sus libros sagrados Cierto Supuestamente Sagrados Son sagrados Porque esos libros Nos tienen Esclavizados Y nos hacen Ineptos Y al Dios Extraordinario Y nos hacen Pecadores Y el Dios El Santo Y nos hacen Imperfectos Y el Perfecto Y nosotros Somos los Destructores Y ellos Los constructores Hay mucho Que recortar Y hay mucho Que aprender Entonces En este Ensayo Porque yo creo Que Los dioses Están Ensayando Con nosotros Están Jugando Con nosotros Esclavizando Si nosotros Nos vamos Con sentimiento De religioso En la próxima Experiencia Vamos a sufrir Mucho Porque nos llevamos Todo ese Conocimiento Errado Del sufrimiento Del infierno O sea Para mí Si existen Lugares Infernales Pero a nosotros Nos lo Nos lo hicieron Creer Para ir allá El que cree Si existen Pero el que cree Que porque yo Hablé mal De la religión Me voy para el infierno Pues se va a ir Ya lo Ya tiene su camino Tan pronto salga De este cuerpo Ya lo están esperando Para llevárselo al infierno Y como ellos Se alimentan De nuestro miedo Pues imagínate Con más terror Como ya yo Me liberé De todo eso Me importa un rabo Si me voy para el infierno Porque sé Que no me voy a ir Porque sé Que no soy Compatible con ellos Porque sé Que no le voy a seguir El juego Otros me dirán Ay pero espera Que esté muerto ¿Cuántas veces Hemos muerto? En el término De muerte Mi espíritu Debe ser viejísimo Y aquí estoy ¿Cierto? Y estoy seguro Que soy luz Y no soy un santo Como aquí nos quieren ver Ah que porque entonces O sea Le fue mal En el noviazgo Entonces no es un santo Porque no se aguantó A esa señora No Yo busco lo mejor ¿Cierto? Aún Estar casado No casado No quiere decir Que sea un diablo O no sea diablo ¿Cierto? O tener un hijo Sin mamá En un matrimonio Dentro de un matrimonio Me importa un culo ¿Cierto? Eso Eso no me va a condenar O porque tuve hijos Sin casarme Sin casarme ¿Cierto? O porque No reconozco El matrimonio ¿Si ven como Ese dios Es tan malo Esa religión Es tan mala Que todo es sufrimiento Unas huevonadas ¿Me voy al infierno Solamente porque no me casé? Ay, ay, ay Y uno de pendejo va O sea ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? No ¿Cómo es? Con pequeñeces Nos hacen un terror Y nos hacen un infierno En esta vida O sea Si ese dios Es así por una pendejada ¿Dónde está el amor? Ese dios Creador Siempre Nos ha Sostenido Desde el discurso Que mueve Emociones Y ellos saben Cómo Mover emociones Para Acapararnos Y para Mantenernos Desde el miedo Arrodillados Frente a ellos Y ellos dicen Yo soy el único dios El único Y todos somos dioses Todos somos creadores De nuestra propia realidad Todos somos grandes Y si somos hechos A imagen y semejanza Somos grandes Pero si somos Si no Pero si creemos Que venimos de una fuente Llena de amor Que no tiene forma Ni Ni siquiera sabemos Si tiene un nombre ¿Cierto? Yo soy el único dios Dicen en esas religiones ¿No? Soy el único Tu dios Y miran así Tu dios Y hay de que busquen otro Los mato Y todos sabemos En últimas Que son excesos De enfermedad ¿Cierto? Y pone su firma Yo soy tu dios Eso es lo más Duro ¿No? Entonces nosotros Si tenemos que Reinterpretar A quien le estamos Dando nuestro poder Ahora Todo el mundo Es maestro 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 ¿Por qué habla Uno de estas cosas? Ignorancia Porque nos han enseñado A arrodillarnos A ceder nuestra voluntad A pedir ayuda A pedir ayuda O sea Todo esto Si ayuda Yo he sido ayudado Por muchas cosas Que he estudiado Pero no dependo ¿Cierto? Ahora Nosotros si somos dioses Pues tenemos Dioses Encima Encima Muy vivos Que nos Están chupando Y nos están quitando La verdadera Fuente de ser Pero El verdadero Dios No domina a nadie Todos somos dioses Pero no para Dominarnos Si pudiéramos Decirlo así ¿No? Y no soy El único Dios Como dice así El Dios Soy el único Y pilas Porque se las ve Conmigo Porque yo No me dejo ¿Cierto? Así es como lo ven Y siempre Nos repiten Y nos repiten De generación En generación Y el miedo Se haga fianza Y ahí Ahora yo Ofendí a Dios Ay porque le dije Que no era mi Dios Porque le dije Que ahora Yo soy Dios Que ofensa Tan verdad Que ahora Para el infierno Y sufran Y sufran Yo lo he dicho A varios cristianos Su Dios Me vale Uy Y esos Se echan cruces Uy Ustedes Ojalá Lo perdone Que me perdone Yo no Ni siquiera Yo quiero Que me perdone Es que yo No espero Nada de él ¿Cierto? Entonces Ese creador Que Dios Es amor Que no tiene Nada de amor Y que domina Los mundos Y los seres Que están dentro Y que domina Los planetas Y que domina El universo La materia El tiempo Y que es el responsable Del mismo Big Bang Y que es el responsable De todo lo que nosotros Estamos viviendo aquí Todo el sistema financiero Todo el sistema político El sistema económico El sistema Social Porque todo eso viene de allá Pues si ha creado Una gran explosión Pero de alimento Porque ellos se alimentan Repito De todo El caos De todo ese Big Bang Que han hecho de nosotros Y esa gran explosión Es una luz falsa Y nuestra luz Hablando en metáfora Y cuando hablamos De conciencia Quiere decir Que estamos brillando más Por nuestro propio brillo Y no por el brillo De otro ¿Cierto? Primero Dios Creó la luz Dicen Pero se alimenta De la luz Los esclaviza A los demás A las demás luces Está haciendo Como exégesis Como interpretando A unos animalitos Y se aprovechó De seres Experimentales Experimentales El Homo Habilis Bueno El Homo Erectus El Homo Habilis El No sé cuál sigue En la escala de evolución El Neardental El Homo Sapiens El Homo Sapiens Sapiens Todos han sido Fusiones Ahora nosotros Como hombres Y todo ha sido Fusiones ¿Para qué? Para que Tengamos más Conciencia Del sufrimiento Y suframos Entre más Sepamos Que existe El sufrimiento Pues más Sufrí Más ellos Se benefician De nosotros Entonces El evolucionismo En sí No fue un evolucionismo Fue una experimentación De un ser Que no entendía Nada Vivía Simplemente Y veía A los dioses Y no le importaban Porque no tenía La razón Entonces dicen A este tengo que Inyectarle algo Para que sepa Que yo existo Le inyectaron La razón Ahora ya le inyectamos La razón Pero no No es muy hábil Para proporcionarnos Alimento Para que trabaje Para nosotros Entonces le vamos A inyectar otras cosas Saber Conocimiento Etcétera Y así fue Que nosotros En este estado físico O aún en estado astral Pues le servimos Para sus propios Beneficios Y nos hacen creer Que somos un error Que somos imperfectos Y que la materia Es 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 Y que los universos Están hechos Para Pues para Albergar comida O sea O que somos El único ser Y todo eso Automáticamente Pues nos Desliga De la esencia Del espíritu Desubicado Y nos confunden Y estamos tan confundidos Que nosotros Estamos Sirviéndole Por dependencia Porque nos Nos hicieron Dependientes Sirviéndole A un gran Depredador Imagínate A un gran Depredador 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 Ya Es Es Albert Einstein Él dice Que Que el universo Es Es finito O sea Que tiene fin Y que está Como envuelto En En burbujas Una burbuja Lo dice Albert Einstein Donde La burbuja Contiene Materia Supéramos Decirlo Creada Por un Dios Y que no Sabemos Que hay Fuera De Esa Burbuja O sea Que Él En Últimas Si Nos está Diciendo Más o Menos Entonces Albert Einstein De una Otra Manera Nos está Diciendo Que Los Multiniversos Como son Muchos Posiblemente Sean Humanes O no Sean Fuentes De Bueno Él no No Lo está Diciendo Lo digo Yo Solamente Dice Que Cada Universo Es finito O sea Que tiene fin Y que tiene Materia Ahora yo Digo Si hay mucho Ya se habla De los Multiniversos Entonces Los Multiniversos Son burbujas Muy grandes Como dice Einstein Donde Están Creadas Posiblemente Para Alimento Energético De 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 estos Dios Cierto Y Es Necesario Saberlo Para Nosotros Deligarnos De esa Creación Si ellos Crearon al Hombre Si ellos Crearon al Hombre Y Acapararon Espíritus Que es Energía Es posible Que el Espíritu No venga De ellos Sino Más Bien Acapar Crearon al Hombre Para Cárceles No más Entonces Todos Los libros Sagrados Que son Inspirados Supuestamente Por un Dios Único E Irrepetible Que Somete Cierto Que Habla de Lo bueno Pero no Es nada Bueno Que Es el Dios Perfecto Pero es Imperfecto Que está Inspirado Pero en Últimas No está Inspirado Porque uno Se inspira Es cuando Tiene Espíritu Ellos No tienen Espíritu Y ellos Quedaron El Universo Cierto Los Universos Las Cápsulas Digámoslo Así De Alimento Energético Estos Dioses Son Super Vengativos Son Locos Son Coléricos Esquizofrénicos Soberbios Inseguros ¿Por qué son Inseguros? Porque cuando Alguien dice Usted no es mi Dios Ataca a los que Dicen eso Que le da miedo Cuando En la edad media Los Templarios Cogían Al viejito O a la viejita Que parecía Una bruja Porque le dijeron Que era una bruja Era una pobre Y fueron Y los mataron O al que No Estaba de acuerdo Con la cristiandad Porque eso Es inseguridad Tengo que acabar Con todos los que Me vulneran Mi Trono Cierto Ahora Estos dioses Son Super Bueno Les encanta El sacrificio El Genocidio Ordenan Matar A toda hora Tienen Tienen Poder Le quitan Las tierras A los demás Matan Hasta El más Bobo En apariencia Y someten Todo Todo lo someten Son Genocidas Entonces ¿Qué es lo que Están provocando? Ah bueno Ahora acordémonos Del diluvio Tremendo Yo por lo menos No soy un santo Porque hoy en día Con tanta maldad Yo digo pues Ojalá llegue una ley Que acabe Con todos esos malos Que están quitando La tranquilidad ¿Cierto? Porque tengo Cosas de ellos Con este cuerpo Que me inclina A veces hasta pensar Oiga tan chévere La ¿Cómo se llama? La pena de muerte Hoy en día Estoy más de acuerdo Porque estoy seguro Que están súper Llenos de Bichos De larvas De espíritus Y hay que liberarlos ¿Cierto? Pero El sistema Mata Mataría Muchos buenos también Justificando Los que son malos Porque el Dios Lo dice ¿Cierto? Y lo crea ¿Cuántos han muerto En la historia bíblica En los pueblos Que han sido sometidos Por dioses? ¿Cuántos? Hoy en día Yo en la época decía Eso es por ignorancia De los pueblos No Ya no lo veo así Es porque Dios En todos los tiempos Quiere Permanecer ¿Cierto? Y esos escritos Bíblicos Nos muestran Es para decir Este Dios es poderoso Este es súper Y defiende A los débiles Los esos débiles Va y los defiende Pero los somete Hay sacrificios De humanos Hay sacrificios Cuando una guerra Miren Un sacrificio humano Es una guerra santa ¿Y por qué sucede esto? Porque le están dando A los dioses Muerte Y ellos Felices Y nos hacen ver Al propio hombre Enemigo De otro hombre Naciones Contra naciones Nos permiten eso ¿Cierto? Entonces Cuando uno Aprende a buscar Literatura Escondida Literatura Gnóstica Literatura Apócrifa Nos damos cuenta Que el caos No es Porque tenga que ser así Sino porque Lo han creado El sufrimiento Ha sido creado Ha sido inyectado En nosotros Para que lo aceptemos Y para que nos Volvamos viciosos Al caos Cuando yo estoy En terapia De pareja Yo les digo Sepárense Porque ustedes Están matándose No, no, no Yo no me separo No es que Dios Me la mandó O Dios me lo mandó Para que yo Aprenda a sufrir Aprenda a entender Bueno, si lo mandó Si le mandó A esa pareja Pero para que sea Para que le dé más alimento Para que sufra Pero es ese Ese Dios Que ya sabemos Que quiere poder Quiere alimento Pero Los dioses A pesar de que todos Somos creadores Somos dioses En últimas No debemos Tener poder Sobre nada Ni sobre nadie Y allá Como les decía Cuando hablé Con Jesús Él dice Aquí no hay nadie Aquí no hay jefes Todos cumplimos Y es Una paz tremenda Todos hacemos Lo que tenemos que hacer Que tiene que ver Con el amor ¿Cierto? Y no Tiene que ver Con ese hijo De Dios Caótico Sufrido Ay Sufran Como yo Sufrí Toda la vida Es la imagen De ese sufrido Ese sí es un Demiurgo El Demiurgo Pues quiere decir Creador En griego ¿No? Demiurgo Y es un Ser Supuestamente Un mal Dios ¿No? Y viendo todo esto Que hemos evaluado No puede ser Que el Dios Sea bueno No puede ser Y siempre Nos han Sostenido En todos los tiempos Este Postulado Que es bueno ¿No? ¿Cuántos Han pagado Por sus vidas Por esa Locura De ese Dios ¿Cuántos Niños Han sido Masacrados? ¿Cuántos Eh Viejitos Indefensos Pueblos Han Acabado Con todo Entonces uno dice ¿Cuál es el Verdadero Satanás? ¿Quién está Detrás de Un Satanás Con ¿Cómo es? Sí Un Satanás Con Vestido de oveja ¿Cuál es la Verdadera Doctrina? Pues para mí La verdadera Doctrina La que La que Es Amor Así nunca explique Qué es amor Ahí está resumido Todo No se necesitan Más palabras Y a nosotros Han creído Que el mundo Es creado Por un Dios Bueno Y todo esto Ha sido creado Por alguien Que tiene que ser Muy malo Porque está Acaparando Los espíritus Y no les Le está quitando La libertad Le está quitando La verdadera libertad De decidir Si quieren Estar Encarcelados ¿Cierto? Yo por lo menos Lo que me quede En este mundo Me lo voy a gozar Mientras me lo permitan Porque Ya sabemos Que también He recibido amenazas ¿Por qué? Porque el sistema No permite eso Y he recibido Amenazas De gente Solo porque Porque Doy esos temas O O porque Soy revolucionario Bueno No, no soy revolucionario Más bien Soy lo que soy Lo que mi espíritu Medita Entonces Tenemos que Sí empezar A A buscar Ideas Ya están hechas Ya están ahí Y tenemos que empezar A revolucionar Nuestro pensamiento Que nos Llena de Sabiduría De conocimiento Que ya está Establecido Todo eso Ya está Y Universalmente Pues tratar De De transmitirlo Porque Todo este conocimiento Lo han hecho Desaparecer Por mucho Tiempo Lo han hecho Como borrar ¿No? Ahora ¿Qué recomiendo? Ya estamos En la tierra Ya nos han hecho Ver Lo Lo Si pudiéramos Decir Infernoso ¿No? O El mundo El infierno Que está ¿No? Entonces Hagamos De esta tierra No Una experiencia Enemiga No Una experiencia Súper Pesada De materia En caos ¿Cierto? Con un espíritu Y ahora Defendamos nuestra Materia Defendamos nuestro Cuerpo Cuidémoslo Y No lo Destruyamos Mientras Permanezcamos Con esta nave Yo le digo Que esto es una nave Cuidemos nuestra nave Cuidemos nuestro Mundo material Y démosle La reversa A lo que Los dioses Quieren que nosotros Hagamos Que es Auto destruirnos Destruirnos Para que ellos Se beneficien Y cambiemos Esa vida Horrorosa De autodestrucción Y seamos Dioses Creadores De esta realidad Desde el amor ¿Cierto? Convirtámonos En pulpos Del saber Donde sabemos Mucho Donde no vamos A tener Cabeza De cerdo Ni de jabalí En un cuerpo Humano ¿Cierto? Esa sería La recomendación Gigantesca Que en última Se exhala Un aliento Para aprender A vivir Sin ese Dios creador Que es Bárbaro Que quiere Jerarquía Que quiere Reconocimiento ¿Cierto? Y busquemos Ser humanos Porque somos Hombres Y démosle Orden A nuestra Vida Démosle Significado Y verán Que todos Estos Pierden Poder Sobre Nosotros A nivel Individual Y a nivel Colectivo Si sumáramos Cuantos Estamos En este Sobrevivir De una manera Mucho mejor Donde Ahí Nos estamos Ahí Nos estamos Superando No estamos Compitiendo Para sobrevivir Como Muchos Ni vamos a destrozar El planeta Ni autodestruirnos Ni hacer Lo Imperfecto Como Nos lo han enseñado ¿Cierto? Y no seamos Esos Demiurbos No seamos Esos Demiurbos Entonces Es hora De irme Esta es una Reflexión Muy bonita Que a mi Cada vez Me sirve Más Para ser Independiente Y para Poder Pues Ayudar Desde estos Discursos Como si fueran Terapias Trascendentales Terapias Cosmológicas Teológicas Pero Dentro de un Nuevo Entender Porque el saber Está ahí Se despide Juan Guillermo 320-370-0091 Recuerda que tú Estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad Humana cuántica Se hace presente En el mundo Para todos ustedes Muchas gracias Un abrazo Y Sigamos aprendiendo Chao pues Tengo Entre